Te miro y siento que me estoy enamorando y necesito que seas parte de mi vida No me preguntes como fue que ya de ti me impresioné, solo te pido que te deje que te quiera No se si fue por tu sonrisa encantadora, o tan afuera por la dulzura de tus besos Y abrí la puerta de mi amor y te entregué en mi corazón, será por eso que por tu amor yo muero Estoy muriendo por tu amor, ven a vivirla, y no me dejes por favor sin tu sabiduría Estoy muriendo por tu amor, te quiero mucho, y siento que mi corazón es solo tuyo Te miro y siento que me estoy enamorando y necesito que seas parte de mi vida No me preguntes como fue que ya de ti me impresioné, solo te pido que me dejes que te quiera No se si fue por tu sonrisa encantadora, o tal vez fue por la dulzura de tus besos Ya abrí la puerta de mi amor y te entregué en mi corazón, será por eso que por tu amor yo muero Estoy muriendo por tu amor, ven a vivirla, y no me dejes por favor sin tus caricias Estoy muriendo por tu amor, te quiero mucho, y siento que mi corazón es solo tuyo No se si fue por tu amor, te quiero mucho, y siento que mi corazón es solo tuyo